En su primer discurso como gobernador de la región Puno, Walter Adubiri Calizaya propuso implementar el Consejo Regional Anticorrupción, que estará integrado por representantes de las organizaciones sociales, ronderos, tenientes gobernadores, tenientes gobernadores, comunidades campesinas y por el secretario técnico del gobierno regional, que informará a Procurador Regional para que formule las denuncias sustentadas ante el Ministerio Público. Y a nuestros 19 consejeros y a nuestro vicegobernador que nos acompaña en este proceso, les agradecemos de todo corazón, hermanos y hermanas, a ustedes nos debemos, de ustedes somos, el poder del pueblo, voluntad del pueblo, por la voluntad del pueblo, estamos aquí con ustedes el día de hoy. De todo corazón les agradezco a ustedes, mil gracias por su apoyo, sabemos muy bien que no le vamos a defraudar, vamos a trabajar de la mano con ustedes, de la mano con la población organizada, de la mano con nuestras autoridades, y de la mano con nuestras organizaciones sociales, a quien lo debemos mucho, a nuestras comunidades, nuestros hermanos tenientes gobernadores, nuestros hermanos ronderos, nuestros hermanos alpaqueros, nuestros hermanos productores de la hoja de coca, desde la selva de San Gaván, desde la selva del valle de Tamopata, que nos escuchen en estos momentos, a nuestros hermanos de Putinapón con un saludo especial, y hasta los hermanos de Capazo, de Pisacoma, los hermanos que están en la frontera, en Pasto Grande, en Paldituri, en la frontera con Madre de Dios, con Cusco, a ellos nos debemos, que hoy día tal vez no han podido estar con nosotros. Gracias hermanos, gracias hermanos de la región de Puebla. Con la memoria siempre de mi madre desde el más allá que me ilumina, con la memoria de nuestros apus, nuestra pachamama, de nuestros grandes líderes como el Tupacatari, Tupacamaru, Bartolín Asisa, Nicaela Bastidas, y otros líderes que tenemos en nuestra región, que son anónimos, pero que hoy día nos iluminan, y estamos tan seguros, no le vamos a defraudar, y vamos a trabajar con ustedes, hermanos y hermanas. La región de Puno se tiene que encaminar en su desarrollo, pero al mismo tiempo también hermanos, nos encontramos con una realidad que tal vez nunca se ha tomado en cuenta. ¿Cuál es esa realidad? Pobreza 37%, extrema pobreza 10%, anemia del 75, 9%, pero al mismo tiempo hermanos, en los 197 años de vida republicana, a la región de Puno, nos han hecho vivir con la lluvia del cielo, con el agua que cae en enero, en febrero y en marzo, con el agua que cae en enero, en febrero y en marzo, nuestros hermanos productores esperando en enero, en febrero y en marzo, para que caiga la lluvia, y para así podemos tener éxito en nuestra producción, en nuestra jurisdicción. En los 197 años de vida republicana, nos han hecho vivir tomando agua de pozo, agua de río, agua no tratada. Y esa es la brecha que tenemos hoy por hoy. 80% de brecha en saneamiento básico al interior de la región, en nuestras comunidades, en otros distritos, en nuestras provincias. No tenemos agua de calidad para tomar. Pero si alguien dice, el agua es de todos los peruanos, nosotros lo decimos, todos los peruanos, tenemos derecho a tener saneamiento básico, agua de calidad. Un millón, 200 mil hermanos que vivimos en la región de Puno. 13 provincias y 110 distritos, por eso lo requerimos. No somos 180 mil, no somos 380 mil, somos más de un millón 200 mil. Y esta población requiere contar con saneamiento básico con agua de calidad. Al mismo tiempo, hermanos, tenemos una brecha en el tema del riego. Del 97%, la región de Puno solamente tiene, hermanos y hermanas, el 3% de riego nada más. Y a eso se suma algo más. Los pasivos que tienen que ser, en este caso, resumidos o responsabilizados al gobierno regional. Y el gobierno regional está obligado a pagar estos compromisos. Estos pasivos que se tienen, que superan los 1.600 millones de soles. Eso es la realidad que recibimos la nueva administración en la región de Puno. Con esos pasivos, hoy por hoy, que hemos mencionado en pobreza en Aneña, con un pasivo, con una deuda, por supuesto que sí, porque eso le vamos a pagar todos de 1.600 millones de soles. Recibimos la administración del gobierno regional de Puno. A esto no solamente queda en ello, se suma la corrupción. Esta corrupción que tanto al año nos ha hecho. Esta corrupción que le ha quitado un pan a nuestros hermanos de las comunidades. Esta corrupción que no nos ha permitido desarrollarnos al interior de la región. Y por eso, hermanos, nosotros hoy día venimos aquí. Estamos al frente a ustedes para trabajar de manera responsable, de la mano con el pueblo. Y desde aquí le decimos a la población de la región de Puno. Nos ratificamos con nuestra propuesta que hemos presentado en la campaña electoral. ¡Combate en definitivo a los corruptos! Los corruptos se tienen que ir. Y no podemos permitir que mientras pueblos como nosotros, Mientras que las organizaciones luchan por la corrupción. Pero hay autoridades que le flexibilizan a la corrupción. Hay autoridades que no abren la puerta a la corrupción. A eso, simplemente, hermanos y hermanas, les pedimos a ustedes. Solo el pueblo organizado va a poder combatir a la corrupción. Solo el pueblo organizado va a poder combatir a la corrupción. Y así la historia nos han dicho. Y así la historia nos ha enseñado. El pueblo siempre ha reivindicado hechos. Y por eso, hermanos, les pedimos a encaminar conjuntamente y a combatir la corrupción. Hermanos y hermanas, desde el gobierno regional, nosotros, en los 100 días, vamos a encaminar la lucha frontal contra la corrupción. Y para ello, vamos a crear y vamos a poner en marcha el Consejo Regional Anticorrupción, integrado por nuestros hermanos tenientes gobernadores, ronderos, dirigentes de las 13 provincias al interior de la región. Porque sabemos muy bien que el pueblo organizado va a combatir la corrupción. En otro momento, destacó la importancia de la participación ciudadana en la fiscalización de las autoridades, así como la necesidad de transparentar los proyectos de selección para contratar bienes y servicios. Al mismo tiempo, también, hermanos y hermanas, es nuestro compromiso con la población. Trabajar la modernización de la gestión pública y trabajar la modernización de la gestión pública también pasa por la reconversión de las direcciones regionales a gerencias regionales. Y en este marco, vamos a ser frontal contra la corrupción. Y a los servidores públicos, desde aquí le decimos, vamos a respetar sus derechos laborales en todos sus extremos. Pero, al mismo tiempo, también le vamos a pedir que ellos cumplan con la población, cumplan con sus deberes. Al mismo tiempo, también vamos a pedirlos que no se investiguyan en otros temas que no son derechos laborales. Porque no podemos ser cómplices de la corrupción. Y eso se ve en nuestras entidades del gobierno regional, en las 34 unidades ejecutoras que tiene el gobierno regional. A esto, hermanos, frente a la problemática que antes hemos hablado, que tenemos un déficit de riesgo del 97% en la región de Puno, vamos a encaminar la política pública del programa Mi Riego Regional. El programa Mi Riego Regional, hermanos y hermanas, será una política pública de desarrollo de la región de Puno. Y así para poder trabajar de la mano con nuestros agricultores, con nuestros hermanos ganaderos, con nuestros hermanos productores, que nos vamos a encaminar en este proceso, hermanos y hermanas. Sabemos muy bien, hermanos y hermanas, sin agua no hay producción. Sin agua, hermanos, no hay calidad de producción. Sin agua y sin riego, hermanos, no podemos hablar de mejoramiento genético. Ya lo hemos visto. Muchas escenas que han pasado, muchos proyectos que han fracasado, que nunca han sido sostenibles. Por eso, hermanos, necesitamos trabajar e implementar políticas públicas de desarrollo hídrico en la región. Y esta política pública, este programa que se va a encaminarse, encaminará riego tecnificado, siempre cosecha de agua, y al mismo tiempo también micropresas y presas. Es que esto, hermanos, estamos tan seguros para fortalecer el sector productivo, para su desarrollo, para el consumo interno, para el valor agregado de nuestra producción, y también para la exportación de nuestros productos, hermanos y hermanas. Apoyaremos a nuestros hermanos, productores de los granos andinos, de la quinoa y de otros granos andinos. A nuestros hermanos, productores de la papa, a nuestros hermanos, productores de Camel y los sudamericanos en la región de Puno. A nuestros hermanos, productores de la trucha, productores del café en la selva, de los cítricos que tenemos en nuestra región. Y para ello, para que esto se encamine, hermanos, crearemos el Fondo Regional de Desarrollo Productivo. El Fondo Regional de Desarrollo Productivo será financiado con Procompite y para dar valor agregado a nuestra producción en nuestra región, hermanos y hermanas. Y eso está en nuestro plan de gobierno. Y así lo vamos a trabajar de la mano con ustedes. Y en el tema de saneamiento básico, al tener esta brecha de saneamiento básico, encaminaremos el programa Agua Es Vida para cerrar brechas en el tema de saneamiento básico. Y de igual forma, hermanos y hermanas, sabemos muy bien que tenemos que trabajar por la educación. La educación es muy importante. Gracias a la opción, nosotros estamos aquí. Y sabemos muy bien, si invertimos en educación, hermanos y hermanas, vamos a combatir la pobreza. Y en ese marco nos vamos a encaminar y trabajaremos, encaminaremos el programa PRIED, para cerrar brechas en el sector de educación, en infraestructura integral. Y trabajaremos también el tema de capacitación para nuestros maestros. Y no solamente eso, la deuda social que tienen nuestros maestros. Y al mismo tiempo, también, hermanos, gestionaremos y trabajaremos para que las UGELs, en este caso, no sean descentralizados. Hay que trabajar por la descentralización, no por una descentralización. Y en ese marco, hermanos, trabajaremos de la mano para que tengamos una descentralización en el sector de educación, que lamentablemente, en estos últimos años, se ha ido descentralizando. Al referirse a los proyectos productivos prioritarios que se ejecutarán en su gestión, el gobernador regional de Puno, dijo que impulsará el programa Mi Riego Regional, que apostará por el riego tecnificado, la siembra y cosecha de agua, la construcción de reservorios, entre otros. En ese sentido, Adubir y Sosubo, que se intensificará el riego en la cuenca de los ríos Lallimayo, Ramis, Taraco, entre otros, para fortalecer el desarrollo productivo. Tenemos que iniciar con las gestiones para que la carretera de doble vía de San Antonio y Putina a la selva de Sandia se haga realidad. Y eso lo pedimos a nuestros consejeros que podamos trabajar de la mano y también al gobierno central para que no solamente nuestra selva puneña y la selva peruana que tenemos en la región de Puno esté abandonada. Necesitan carreteras ellos para también transportar sus productos y es por eso muy importante esta vía. Y de igual forma, hermanos, hay carreteras, proyectos en el sector de infraestructura vial que están en curso. Por supuesto que sí vamos a garantizar todas estas infraestructuras para que se hagan realidad. Pero ojo, sin corrupción. No vamos a permitir que un residente de obra, que un supervisor, que el personal, tal vez de menos rango, esté robándose una bolsa de cimiento, una varilla de fierro, o si no es un pequeño material. Y tampoco vamos a permitir que los funcionarios se roben de las obras. y a estos delincuentes que se roban les vamos a espectorar. Así es que no se atrevan a acercarse a la región a los que tienen uñas largas, a los que les gustan los diezmos. Aquí no se permitirá ningún tipo de diezmos. y menos que a quienes les gustan cobrar cupos por un puesto laboral en estos sectores. No podemos permitir que un hermano de a pie lo pidan un diez por ciento de su remuneración, de su sueldo. Cuando ese hermano a las costas se lo paga mil o mil quinientos soles. Eso es la corrupción que condena a nuestros hermanos a la pobreza. Eso hermanos no le vamos a permitir y funcionarios que tengan ese perfil serán inspectorados del gobierno regional de Puebla. Y para eso hermanos necesitamos el apoyo del pueblo de ustedes. Y en carreteras hermanos tenemos que seguir trabajando. La autopista de Juliaca Puno se ha encaminado. Hay que trabajar y trabajaremos hermanos autoridades. hermanos congresistas y consejeros la continuidad de esta autopista desde Puno hasta el desaguadero que tiene que encaminarse hermanos y estamos seguros así lo vamos a encaminar. Y de igual forma los grandes proyectos que se tienen que trabajar de manera coordinada con otros gobiernos regionales también lo vamos a encaminar con el gobernador de Cusco comenzamos a unos puntos. como por ejemplo en la autopista desde Cusco hasta Juliaca que es muy importante y que tenemos que trabajarlo también hermanos y hermanas. Y no solamente esto también hermanos en lo que es infraestructura vial tenemos un corredor ferroviario que encamina desde Brasil Bolivia y al Pacífico pero la región de Puno también ameritúa integrarse a este corredor ferroviario y para ello hermanos la continuidad del ferroviario desde Puno hasta el desaguadero se tiene que encaminar se tiene que trabajar también hermanos para que nos podamos unir a unir nosotros a este corredor ferroviario hermanos y hermanas. y eso nos ayudará hermanos a dinamizar lo que la región de Puno produce como alguien dice la región de Puno no solamente tenemos problemas también tenemos buenas cosas que nuestros hermanos de la región vienen trabajando por ejemplo hoy día nuestros hermanos productores de granos andinos producen 45 mil toneladas en promedio de quinoa y exportan lo mismo al exterior eso es hermanos esa es la región de Puno tiene sus potencialidades como los hermanos productores del café también exportan su producción que tenemos los hermanos productores de la alpaca también se exporta la fibra en este caso a mercados internacionales pero hay un problema ya que lamentablemente no se exporta de manera directa por intermediarios pero la fibra de alpaca está llegando a los mercados chinos y de igual forma nuestros hermanos productores de la trucha hoy por hoy están produciendo y están exportando y no solamente en la región de Puno puede tener anemia pero también tiene potencialidades hermanos y hermanas hermanos por otro lado tenemos que trabajar por el turismo el turismo es muy importante para nuestra región y por eso trabajaremos de la mano con nuestras autoridades de otras regiones como es Cusco para trabajar el corredor turístico desde Machu Picchu Lago Titicaca Lago Titicaca para el sur el corredor para Copacabana y Teobanaco y esto va a ser muy importante hermanos y también para lo que es hermanos Puno Lago Titicaca Lampa y esto que pueda comprenetrarse con lo que es con la región Arequipa con Cañón de Colca y tenemos que trabajar y vamos a trabajarlo en ese marco hermanos y hermanas nosotros desde aquí también lo hicimos a nuestros hermanos de la pequeña minería y minería artesanal vamos a trabajar en el proceso de la formalización le vamos a apoyar con asistencia legal y con asistencia técnica porque sabemos muy bien que el recurso natural es nuestro y consecuentemente nuestros hermanos requieren también ese apoyo pero por supuesto que sí sin contaminación hermanos y hermanas yo sé que hay mucho por trabajar con la región de Puno pero vamos a trabajar de la mano con ustedes en educación salud carreteras lo que es hermanos el tema productivo proyectos productivos y al mismo tiempo también hermanos el fortalecimiento de nuestras organizaciones de nuestros hermanos rondeos tenientes gobernadores de nuestras organizaciones de jóvenes de organizaciones de mujeres nuestros hermanos artesanos trabajaremos con la mano de ellos hermanos y hermanas y desde aquí hermanos les pedimos a luchar y a trabajar por el desarrollo de la región de Puno y cuando alguien hermano desde Lima nos dice somos antimineros o somos antinversión o somos radicales están totalmente equivocados están totalmente equivocados lo que nosotros siempre hemos preguntado que los recursos naturales tienen que ser en beneficio de todos los peruanos tienen que ser en beneficio de cada uno de nosotros en eso nos hemos remarcado sin corrupción sin lobbies pero respetando nuestros derechos nuestros recursos hermanos hoy por hoy como es el gas no las tenemos como el gobernador de Cusco decía Walter tú quieres traer este gas de Bolivia él decía trabajemos por el gas de camisea pero hermanos ese gas de camisea está contaminado de corrupción hace 10 años hace 15 años hace 12 años siempre han hablado de ese gas y es por eso hermanos que alternativamente vamos a trabajar y esto por supuesto que así va a requerir un trabajo articulado con todas las autoridades del gobierno central el gas vía ducto desde Bolivia hasta Juliaca que en eso hermanos tenemos que trabajar la región de Puno requiere contar con este recurso natural mediante el programa Mi Región Agroindustrializada se buscará darle valor agregado a la producción de Puno y se apoyará a los emprendedores de metal mecánica industria del mueble y la madera textil entre otros sectores precisó esta esta recurso es muy importante para poder trabajar para poder trabajar el programa de agroindustrialización en la región el programa de industrialización en la región el programa hermanos de parques industriales en la región hermanos y hermanas vamos a trabajar en este marco porque la región de Puno si hermanos necesita encaminarse en este proceso de la industrialización y de la agroindustrialización están en Lima el ministro de economía decía ustedes tienen contrabando pero el contrabando más grande hermanos está en el callao en el puerto del callao en donde exportan drogas y otras cosas más y quien dice eso algo nadie pero por aquí hermano decíamos nosotros lo hemos dicho al ministro inmediatamente ministro gobierno central tenemos que trabajar por darles herramientas legales a nuestros hermanos comerciantes y eso es encaminar la zona franca comercial hermano congresista desde aquí lo pedimos para que podamos trabajar a favor de nuestros hermanos comerciantes para que se encamine este proyecto la región de Puno compartimos el 70% del territorio con frontera de frontera con el estado plurinacional de Bolivia hermanos y hermanas y por eso requerimos una zona franca comercial no queremos puestos de controles del ejército en donde solamente anteriores gobiernos han intentado poner puestos de controles del ejército ¿para qué? para poder maltratar a nuestros hermanos y hermanos que hoy día ellos luchan no roban no son como los cueros blancos como esos delincuentes que así roban ganando un sueldo millonario por eso hermanos yo les pido que podamos trabajar hay un reto en la región de Puno el tema limítrofe hermanos que queda pendiente con las regiones de Tana Moquegua y con toda la frontera de la región y les pedimos hermanos a poder trabajar de la mano con ustedes y vamos a trabajarlo la autoridad sostuvo que con el programa regional de infraestructura educativa se ejecutará un proyecto de banda ancha de internet innovación tecnológica con el uso de pizarras interactivas y capacitación a los docentes hermanos nos debemos en la educación en nuestras líneas de fronteras como en Pumachanca en Pasto Grande o si no hermanos en la frontera con Cusco o en la frontera con Madre de Dios están siendo abandonados como en Juliaca mismo nuestros hijos de instituciones educativas iniciales hoy por hoy hacen clase en la interperie en la calle en pleno sol de día supuestamente con unas aulas prefabricadas y cuando ni siquiera tienen agua potable en ello hermanos vamos a trabajar y este programa PRIET tendrá que encaminarse para cerrar brechas y darle educación de calidad de manera integral para nuestros hijos nuestros niños hermanos y hermanas sabemos muy bien que invirtiendo en educación vamos a también combatir la pobreza hermanos y hermanas y de igual forma en el sector salud el hospital regional Manuel Núñez Putró yo les pido a nuestras autoridades a nuestros congresistas estamos seguros que así lo vamos a encaminar por allá nos han querido mentir algunas autoridades del gobierno central pero esperemos que el ministro de economía y finanzas ha dicho claramente que en este mes de enero va a transferir los recursos para la construcción del hospital regional Manuel Núñez Putró estaremos que no falle su palabra el ministro de economía y finanzas y este hospital hermanos y hermanas tiene un costo de casi 380 millones de soles y eso requiere la región rápidamente y oportunamente y no solamente eso hermanos está el paquete de 11 hospitales al interior de nuestras provincias de la región de Puno y en ese marco hermanos seguiremos trabajando para que estas infraestructuras en el sector salud se haga realidad y al mismo tiempo hermanos y hermanas necesitamos trabajar de manera preventiva salud preventiva el programa de salud preventiva pondremos en marcha que a través de los hospitales móviles llegarán a los distintos rincónitos de esta región de Puno Adubiri manifestó que con el programa Mi Salud se trabajará en la prevención mediante hospitales móviles que operarán en las 13 provincias así como en la construcción de 11 hospitales en Azángaro Mó Lampa San Román Huancané Chucuito Juli Yunguyo El Collao Hilave Sandia San Antonio de Putina y se modernizará el hospital regional Manuel Núñez Bultrón ubicado en la ciudad de Puno Trabajaremos frontalmente para combatir erradicar este mal que tenemos y el mal que tenemos es anemia que no nos deja avanzar que es enemigo del desarrollo de nuestros hijos y no podemos permitir hermanos y hermanas que sigamos viviendo en ello para eso vamos a trabajar de manera articulada con las distintas instancias del gobierno central del gobierno regional y del gobierno local para combatirlos y erradicados Causancho Región Puno Causancho Jayaña Región Puno que viva la región de Puno que viva muchísimas gracias hermanos y hermanos les quiero mucho gracias hermanos de todo corazón hasta la victoria siempre muchísimas gracias gracias